Redes sociales, peligro cibernético, un proyecto que orienta a los jóvenes y padres de familia a usar correctamente las redes sociales y prevenir que se conviertan en víctimas de algún delito. Este proyecto, desarrollado por estudiantes de la institución educativa Antonio Holguín Garcés de Cartago, acaba de ser premiado por la Fundación Terpel por su aporte a la solución de la problemática que afecta a las comunidades. Bueno, este éxito no es mío, es un equipo de trabajo con el rector, las coordinadoras, padres de familia, estudiantes. Pues saben bien que los niños ahorita, como decían, son los nativos cibernéticos y no fue difícil porque es el campo de ellos, la tecnología, ellos son del siglo XXI y fueron entusiasmados por el proyecto, realmente ellos tomaron la iniciativa y los padres de familia. La docente explicó el trabajo realizado con los estudiantes. Creamos una página web y una página en Facebook, una página interactiva donde la gente podía denunciar, pero realmente desde transición hasta 11 se estació el proyecto para crear una conciencia y prevención sobre las redes sociales. Las redes sociales no son malas, solamente nosotros como padres de familia y como institución debemos ser guardianes a cuidar a nuestros niños en el WhatsApp, en el Facebook, en todo lo que ellos manejan porque ellos son nativos cibernéticos. La sexta versión del concurso, promovido por Terpel, reconoció cinco proyectos estudiantiles de 131 trabajos presentados. El Holguín Garcés fue uno de los premiados. El año pasado se inscribieron más de 131 proyectos, de los cuales aquí en la institución fueron uno de los ganadores. Miramos la sostenibilidad del proyecto, miramos el impacto social donde nos llamó mucho la atención este proyecto de cómo involucró a la comunidad educativa y también que sean proyectos innovadores y creativos. Estamos convencidos que los niños están logrando generar cambios en sus entornos y con estas palabras mágicas que son Yo Puedo, queremos invitar a todos los niños a que sigan soñando porque sí se puede cambiar y podemos lograr cambiar, no solamente nuestra comunidad, sino el mundo. Ahora la fundación acompañará a los líderes del proyecto con una asesoría y la entrega de herramientas para el fortalecimiento del mismo. Queremos trabajar todo este año de la mano con la profesora Sofía y con los estudiantes y con el rector para fortalecer, dar herramientas, una asesoría especializada en este tipo de proyectos y así lograr que el proyecto siga su camino y que haya instaurado la capacidad instalada en la institución. Nosotros lo hicimos para ayudar a todos los niños del mundo y también para enseñarles a ellos sobre el buen manejo de las redes sociales. Yo ya traté sobre el mal manejo de las redes sociales, porque hay muchos niños que no saben usar las redes sociales y pueden estar cayendo en peligro por las redes sociales. Este reconocimiento es el resultado de la convicción de que los jóvenes sí pueden contribuir a generar cambios en favor de la sociedad. Sí, no sólo porque estamos en la era de la información y la virtualidad, sino porque los muchachos deben ser los protagonistas de su educación, de su formación. Y qué más importante, que sea un mismo muchacho, un par el que le diga a los demás o que le hable sobre temas especializados o temas importantes como la prevención de la drogadicción, la prostitución infantil, la explotación sexual y los problemas hibernéticos. Sean ellos mismos los que investiguen y los que les digan a ellos y les den los mensajes directamente de cómo pueden prevenir todas estas fallas. Pero este no es el único reconocimiento que ha obtenido la institución educativa Antonio Holguín Garcés. Bueno, en el 2008 tuvimos Fuegala, que es basada en valores humanos a través del deporte, con la OEI y Barcelona, en España. Estuvimos dos niñas y participamos en el proyecto de que a través del fuego se puede generar valores. En el 2015 estuvimos con Paco, nos ganamos el segundo puesto sobre un comparendo para el río La Vieja y el río Cauca, nos trajimos el segundo puesto. Ahorita en el 2017 también fuimos y competimos con Paco y nos ocupamos también, nos trajimos también el premio, el quinto premio con Manantial con Bosque Nativo del Valle del Cauca y ahorita estamos con Terpel, que fue maravilloso.